La Organización Panamericana de la Salud informó que en Latinoamérica solo una de cada cinco personas está vacunada contra la COVID-19 y advirtió de la necesidad de avanzar en el proceso de inoculación ante la creciente presencia de la variante Delta. La organización advierte que la variante Delta, especialmente contagiosa, es la predominante en el continente americano y ante esta amenaza es necesario seguir inoculando los sueros disponibles. En la región, solo una de cada cinco personas ha recibido la vacuna y en algunos países la cifra es menor del 5% de la población. Ningún país de la región cuenta con el 70% de la población vacunada con la pauta completa y la organización asegura que contar con el 40% o 50% no es suficiente para contener la transmisión del coronavirus. Las tasas de vacunación registran además una gran disparidad con países como Chile y Uruguay con más del 70% de la población con al menos una dosis y otros como Perú, Paraguay y Bolivia por debajo del 30%. En la última semana se han registrado 1,4 millones de contagios y 20.000 muertes en América. Por zonas, en Centroamérica y el Caribe los casos están en alza, mientras que en Suramérica muestran un descenso en las últimas semanas, como en el caso de Brasil, donde la ocupación hospitalaria está en el menor nivel registrado desde finales del pasado año.